Tu amor está en todo mi ser Y ahí estarás siempre Mas yo no sé y quiero saber ¿Por qué no me quieres? Tu amor está en todo mi ser Y ahí estarás siempre Mas yo no sé y quiero saber ¿Por qué no me quieres? Mi corazón está triste Sediento de tus quereres Ya gastado de adorarte Y de sufrir porque lo hieres Y al pensar lo que padezco Lo que padezco y te quiero Sufro de tanto quererte Y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte Y gozo porque me muero Bailando guabinas Se olvidan las penas Bailando los lindos Aires de mi tierra Dame si quieres esperanza No seas ingrato conmigo Sufro de tanto quererte Sufro de tanto quererte Y gozo porque me muero Bueno si recuerdan alguna partecita Pueden cantar con nosotros Mi corazón está triste Mi corazón está triste Sediento de tus quereres Ya gastado conmigo Ya gastado de adorarte Se olvidan las penas Se olvidan las penas Bailando los lindos Aires de mi tierra Dame si quieres esperanza No seas ingrato conmigo Sufro de tanto quererte Y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte Y gozo porque me muero Muy bien